hola a todos espero que este día se encuentren bien miren hoy les voy a estar mostrando como ya voy a hacer una sopita sencilla de estas miren nor suiza y voy a estar utilizando estas que son de coditos con salsa de tomate o tomate voy a preparar las estas ya vienen listas ya nomás es de ponerlas en el agua y aquí tengo yo cuatro papas chiquitas un chayote dos calabazas y tengo media libra de jotes son las verduras que yo le voy a estar poniendo a la sopita también le voy a poner poquita espinaca porque no la tengo aquí pero ahorita se las voy a mostrar y son aquí 3 onzas punto 5 en cada bolsita y son dos bolsitas y yo aquí tengo mi agua ya lista y ya le prendí para que empiece a calentar ya cuando están calientes yo pongo la sopita en el agua es algo sencillito pero muy bueno también pues por las verduras saludable miren y tengo las espinacas ustedes pueden ponerles la cantidad que ustedes quieran yo voy a poner estas poquitas y esa es la sopita que yo voy a preparar algo fácil y sencillo pero saludable por las verduras miren y yo aquí les voy a estar mostrando la manera en que yo del tamaño que yo voy a cortar las verduras miren yo las voy a cortar así chiquita en cuadritos así ya son las papas yo estas las pongo con junto con la sopita porque son duras tanto las papas como chayote y los cejotes también la calabaza y las espinacas pues las dejo al último ahora voy a cortar el chayote de la misma manera van a hacer pedacitos chiquitos también miren así chiquitos y aquí estoy terminando de picar el chayote y así es como quedaron miren los pedacitos chiquitos miren y ahora voy a cortar los cejotes también de los cejotes hago así tres pedazos yo los corto con el cuchillo así de a puño para avanzar más fácil preparen esa sopita en casa es muy buena es buena hasta para darle de comer a los bebés y aquí estoy terminando de cortar los cejotes y así es como han quedado miren los cejotes cortados yo utilizo mucho verdura y ahorita voy a cortar la calabacita pero esto como ya lo voy a poner con la sopita por eso ya los piqué primero porque estos son duros también miren y ahora yo voy a poner de la sopita ahí está esa ya no va a necesitar sazón de nada porque ya tiene todo solo le vamos a agregar la verdura miren así es como queda ahora yo la voy a revolver por eso me gusta ponerla ya con el agua caliente para que se disuelva los pedacitos de la sopita porque si tiene miren ahí acaba de salirme un pedazo ahí anda y ahorita se tiene con el agua caliente tiene como disolverse cuando está fría cuesta más pero mejor así miren ahí están los grumitos los pedacitos del sazón entonces vamos a moverlas para que se deshagan y aquí junto con la sopita después le voy a seguir moviendo y yo voy a agregar el ejote ya está limpio ya les había dicho ya los había lavado y esta es la calabacita, no es el chayote junto con la papa miren ahí está todo ya está limpio y ya nomás se lo dejo caer ahí a la sopa ya queda así, sigo moviendo eso se va a ir cociendo junto y como ya les dije lo pongo ahí junto con la sopita para que se cosa con los coditos porque como la calabaza, perdón el chayote, el ejote y la papa son duros la calabaza es blandita pero se la voy a poner al último siempre se me viene a la mente la calabaza porque como la vamos a utilizar también miren aquí ya se deshicieron los grumos y aquí yo lo que voy a hacer es taparlo y dejarlo unos 5 minutos más o menos para que se vayan cociendo esto después lo vamos a chequear a ver cómo está miren pero aquí ya los grumos ya se deshicieron ahí está y ahora sí voy a cortar la calabaza también en pedacitos pequeños también ahora sí es calabaza y andaba equivocando miren más que como esta está delgadita la voy a la corte así por la mitad y así en pedacitos así la calabacita es blandita yo le estoy poniendo todas estas verduras pero ustedes le pueden poner lo que tengan puede ser una sola verdura también y así a mí me gusta mucho cocinar verdura y así es como han quedado ahora solo voy a esperar que estén la se ablande un poquito las primeras verduras y la sopita y ya le voy a poner tanto la calabaza como la espinaca que tengo aquí eso es rápido se ablande miren y así es como está quedando esta sopita aquí ya casi está ahorita le voy a poner las calabacitas que eso pues rapidito está miren y aquí ya le voy a poner la calabacita como les dije es blandita por eso la pongo al último junto con la espinaca le voy a poner la espinaca como ya les he mencionado y a mí me gusta utilizar mucho la verdura si se han fijado en otros videitos siempre uso mucha verdura en esta ocasión una sopita que ya viene preparada ya no más de agregarle las verduras que uno quiera si solo una verdura tiene solo una puede agregarle no necesito agregarle varias miren y así está quedando miren así ha quedado la sopita ya miren así ahora le voy a apagar está bien fácil a veces uno anda a la carrera solo compra la bolsita de de las sopitas de estas y ya no más le agrega la verdura que tenga en casa o la que este quiera miren así ha quedado es algo muy fácil sencillo y nutritivo espero que les guste el proceso no olviden de suscribirse a darme su like y gracias por su apoyo cuídense mucho adiós